Desde el área comercial y de servicio al cliente y el apoyo social, seleccionamos la ruta 500 que hace parte de la comuna 10, sector de la fortaleza, donde evidenciamos alto costo en la cartera y alto consumo. Entonces nos hemos venido a realizar una brigada donde estamos atendiendo a la comunidad en la caseta comunal, donde le estamos dando los porcentajes que tienen de acuerdo a las cuentas vencidas que manejan, de 13 a 23 cuentan un 30%, de mayor a 24 un 50% y a la vez estamos atendiendo las PQR y haciendo las respectivas revisiones. Que se acerquen a la caseta comunal o que si no alcanzaron a venir hoy, que es la programación que es una jornada, media jornada, se acerquen a las instalaciones de la SAA que queda en el antiguo operador y allá los esperamos, con mucho gusto los atenderemos desde el proceso de cartera.